Las estancias infantiles del DIF Zapopan operan este martes a la mitad de su capacidad por el paro de labores de 50 servidores públicos convocado por la Federación de Trabajadores de Jalisco para obligar al ayuntamiento a renegociar el contrato colectivo de esta dependencia, de acuerdo con la información del alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, quien afirmó que la protesta tiene otro fin. Lo que está sucediendo es que me están solicitando 75 trabajadores basificados, me están pidiendo personal para tres sindicatos para que trabajen directamente en ellos y que el ayuntamiento de Zapopan les pague, es decir, aviadores, para acabar pronto, que estén trabajando en los propios sindicatos, y yo no voy a hacer nada. Así me hagan uno, diez, cincuenta plantones, no voy a ceder. El EDIL aclaró que están dispuestos a firmar un nuevo contrato colectivo, pero no favorecer al sindicato liderado por Marta Elia Naranjo. Advirtió que los trabajadores que pararon labores serán sancionados y que se les descontará el día. En el aumento que estamos nosotros considerando, que por cierto el DIF es el único que no lo ha firmado, ya la firmamos con todos los demás sindicatos de la administración, de los OPDs, menos con ella, porque ella está utilizando esta justificación del contrato colectivo para pedir estas bases y estos aviadores. Entonces, nosotros no vamos a permitir esta situación. Dentro de la negociación del contrato colectivo de trabajo, existe un aumento de sueldo, que nos piden una retroactividad al primero de enero y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Es decir, por ello no hay ninguna limitante. Según el presidente municipal, la FEDECAL pide la basificación de 75 trabajadores para crear el Sindicato de Aseo Público de Zapopan. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.